bienvenidos hoy vamos a analizar el desfile primavera verano 2024 de chanel desde el punto de vista de asesoría de imagen y de imagen en general en cuanto a prendas en cuanto a color a todas estas cosas que nos competen como como maquilladores como estilistas como peluqueros como asesores de imagen que es lo que nos reúne en este canal así que veamos estos desfiles siempre son una gran inspiración en todos estos sentidos y es muy aconsejable mirarlos con todo tipo de óptica desde las prendas los tipos de prendas y los colores de las modelos absolutamente todo así que veamos una de las cosas que podemos analizar es la tipología de cada modelo en el ejemplo que estamos viendo podemos ver una chica que podríamos clasificar entre verano frío y verano luminoso sus tonos son fríos y su cabello es claro entre un rubio intermedio y un rubio muy claro entonces aquí podemos ver un ejemplo de paleta verano frío aplicada sobre esta modelo acá vemos un ejemplo al costado vemos un ejemplo de los colores de esta paleta y vemos cómo esta paleta le sienta muy bien sobre sus tonalidades naturales porque porque no está compitiendo con su contraste natural vemos que son contrastes medios y claros que adornan muy bien su belleza natural y prevalecen los tonos fríos los tonos grisáceos que también le queda muy bien a esta tipología en este segundo escenario de esta colección que podemos decir que ha sido muy sobria y también espectacular como todas las colecciones de chanel pero aquí vemos un ejemplo de las de las prendas que se usaron con color en este caso vemos una modelo que más o menos podríamos clasificar la en un otoño suave ella tiene unos colores cálidos y con contrastes suaves al costado podemos ver un acercamiento de los colores que está usando y vemos que también está muy acertado en cuanto al contraste y color este es un ejemplo de una combinación que podemos usar en pieles latinas por ejemplo que son contrastes un poquito más fuertes sin llegar a ser tan fuertes como la como la tipología otoño profundo que ya tiene contrastes más fuertes en este caso tenemos unos contrastes intermedios que van muy bien con esta tipología en estos ejemplos la primera foto vemos una tipología primavera cálida en estos casos de pasarela se tienen más permisos sobre los colores y las prendas además que las modelos son hermosas entonces tienen más versatilidad pero si llevamos esta prenda a una situación real nos damos cuenta que tal vez estos colores no son tan acertados aunque la prenda es espectacular pero tal vez el color no es tan acertado sobre una pelirroja ya que como vemos en la imagen estos colores estos colores tan opacos y el negro como tal no resalta su sus colores naturales su belleza natural a menos que conceptualmente pues eso sea lo que lo que querramos que es de pronto también la idea conceptualmente lograr ese efecto tan opaco que es lograr un efecto un poco sobrio pero digamos que en las en las tonalidades primaveras cálidas los colores no quedan tan bien los colores muy claros los pasteles o los fríos y colores muy oscuros como el negro en este caso en el segundo caso también podríamos estar con una chica de otoño suave aquí vemos también la combinación de colores fuertes que no dominan todo el atuendo sino que dan un punto para resaltar un punto a destacar y el resto de las prendas es una combinación intermedia clara que encajan muy bien con sus con su contraste natural entonces aquí vemos una combinación digamos fría para una tonalidad para una tipología otoño suave y en el tercer ejemplo vemos un contraste intermedio de tonalidades frías y neutrales que podría quedar muy bien para una tipología intermedia como es invierno profundo que puede tener colores fríos sobre todos pero con toques cálidos entonces podría quedar muy bien incluso también en la tipología invierno frío en estos casos también vemos unas prendas espectaculares pero tal vez si en relación con las tipologías con las modelos tal vez de los contrastes si son muy claros en el caso de la peli roja si es un contraste muy claro que no tiene ningún añadido de color cálido que de pronto resalte sus tonalidades cálidas naturales si no vemos tonos grises tonos muy pálidos y muy oscuros para su tipología pero como decíamos antes entonces tal vez en este caso es un tema conceptual ya en un tema diario ya en un tema de asesoría pues ya para ella usaríamos tonos más cálidos y con un poquito más de contraste colores un poco más vivos en el caso de la segunda modelo tenemos un invierno frío que son pieles muy claras con cabellos y ojos muy oscuros también vemos como tal vez aunque las prendas repito son muy bonitas tal vez el contraste es un poquito muy claro para ella aunque se resalta un poco con con los tonos rojos fucsia tal vez que tiene ahí pero tal vez podría faltar un poquito de contraste en esta siguiente imagen tenemos unas combinaciones frías y unas combinaciones ya con una tendencia más cálida en la primera combinación tenemos tonos grises y tonos fríos además porque tenemos este toque medio brillante entonces se me hace que le queda muy bien a ella los contrastes son muy cercanos a su tipología y aunque en la foto no se alcanza a ver muy bien tal vez sus ojos son claros por lo que la podríamos clasificar en un invierno claro en este caso si fuera un invierno claro este estas tonalidades harían resaltar mucho sus ojos entonces esta combinación estaría muy buena para un invierno claro en otras opciones también quedaría bien para un invierno frío un invierno profundo e incluso para un verano suave siempre dentro de las tipologías frías en el segundo y tercer caso si tenemos tonalidades intermedias y un poquito más fuerte contrastes un poquito intermedios y un poquito más fuertes que podrían quedar muy bien en otoños suaves otoños profundos e incluso en una primavera clara o una primavera cálida en esta siguiente imagen volvemos sobre las tonalidades frías esta vez con un contraste más claro por lo que pienso que podría ser una combinación un contraste ideal para verano verano luminoso verano suave e incluso verano frío en la siguiente chica vemos un contraste fuerte intermedio que podríamos usar en una tonalidad invierno profundo y también en otoño suave o otoño profundo en esta imagen vemos en las esquinas contrastes más fuertes dentro de los tonos neutros y una combinación suave en tonos claros y fríos que podría quedar muy bien también en verano de esta última en cuanto a color me gusta mucho el trabajo de los contrastes en la primera foto vemos que hay un contraste suave y aunque hay negro al estar en tan pequeña proporción no compite demasiado con su tipología natural que es muy suave si tuviéramos demasiado negro el contraste de los dos tonos ya en ese caso si competiría demasiado con sus tonalidades frías que son aparte de frías demasiado claras el segundo contraste me parece que encaja perfecto con su tonalidad natural con su contraste natural que son blancos negros grises y un rojo fuerte y el rojo encaja perfecto con sus tonalidades que son de contraste medio pero frías dependiendo ya de que tan claros sean sus ojos y su cabello podríamos hablar de un invierno profundo o de un invierno frío definitivamente en el tercer caso de la chica si estamos hablando de un invierno frío ya que ella tiene un contraste alto y lo vemos también lo comprobamos con sus prendas que tienen alto contraste blanco y negro y encajan perfecto con su contraste natural pienso que en este caso estamos hablando también de un invierno frío pasamos a hablar ahora de las prendas que podemos ver en esta primera imagen en esta primera imagen vemos que hay muchos estampados pantalones anchos lo que quiere decir que esta es una prenda ideal para mujeres altas y delgadas ya que todos esos detalles y estampados nos aportan volumen entonces no sería adecuado para una chica de estatura intermedia que quiera ópticamente verse más alta o una chica baja en el sentido de que es una prenda recta y poco entalladas si podría funcionar por una persona que ópticamente quiera corregir una cintura ancha y también podemos decir que este tipo de cuello cerrado funciona muy bien para chicas de cuello largo en este segundo caso tenemos también un cuello redondo alto que funcionaría muy bien para chicas de cuello largo ya que nos hace una horizontal ópticamente también es una prenda que puede ayudar a corregir ópticamente un busto voluminoso o incluso cintura o abdomen voluminoso en cuanto a la falda podemos decir que puede ayudar a corregir ópticamente las piernas ya que su largo es hasta debajo de las rodillas pero solo tener en cuenta que por el corte que se hace horizontal para chicas muy bajitas no es aconsejable en esta imagen vemos primero un vestido suelto de un solo color que podía sentar bien para chicas de baja estatura el escote es ideal para mujeres de busto pequeño al ser un vestido de cintura baja puede ser aconsejable para mujeres que tengan la cintura alta que tengan el talle alta y por último podemos decir que en esta prenda también resalta los hombros por lo que puede funcionar muy bien para hombros estrechos en la imagen intermedia tenemos una chaqueta muy favorecedora para corregir muchas cosas en diferentes tipos de cuerpo por ejemplo tenemos las sombreras que nos ayudan a corregir hombros caídos tenemos el cuello de solapa que aparte de ser muy elegante hace que el cuerpo se vea muy esbelto así en la tercera imagen que también tenemos este tipo de chaqueta estampada casi que ideal para cualquier tipo de cuerpo en la blusa nos puede ayudar a corregir un busto prominente o una cintura o vientre prominente solo tener en cuenta que este tipo de cuello si está más adecuado un cuello redondo alto para chicas de cuello largo en este caso tenemos una falda por encima de la rodilla queda muy bien para chicas de estatura media baja para chicas de piernas delgadas en el caso de las botas si es necesario tener en cuenta que nos hace un corte horizontal entonces si queremos alargar visualmente la pierna sería mejor zapatos más cortos o en el caso de una persona de estatura alta o de piernas muy largas si podría ser una buena opción en el segundo caso tenemos un escote halter también ideal para resaltar los hombros tener en cuenta que en ocasiones endurece un poco la silueta y en este último caso del que quiero hablarles es esta chica con este estampado de rayas horizontales entonces en el caso de ella pienso que quiere resaltar los volúmenes de su cuerpo o tal vez es la intención conceptual de la prenda pero digamos que si ópticamente queremos el efecto contrario es decir ópticamente queremos corregir que no se vea tanto busto que no se vea un busto tan voluminoso o una cintura un abdomen tan voluminoso no sería la prenda adecuada en este caso vemos que el estampado al ser estampado y al ser líneas horizontales pues nos muestran más el recorrido de las formas de su busto y de sus caderas de todas sus formas entonces si quisiéramos corregir un busto prominente una cintura un abdomen tendríamos que usar tonos oscuros en vez de un cuello redondo tan alto tal vez un cuello en B un poquito más abierto tonos oscuros y tal vez tener un poco de cuidado con los estampados sobre todo con las líneas horizontales y bueno hasta aquí por ahora aunque en cuanto a desfiles pues hay infinitas cosas que podríamos decir pero la idea es hacer un ejercicio y seguir haciendo este ejercicio para entrenar nuestro ojo en cuanto a todo lo que tiene que ver con belleza y asesoría de imagen así que seguiremos en este ejercicio más adelante y 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